Make it, make it, no Vamos a hacer el amor En el cumpleaños de Alejandra ¿Cómo dice? Vamos a hacer el amor chiquita Hey, 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 hey Eso Y para ti American Son, son, son Así se baila, ¿eh? El sound Y dice para ti Déjame quererte, mi amor Soy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que te junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Moviendo la cadera De aquí, de aquí, de aquí, de allá En los 20 años de la vez Vamos, nano, red Vamos, chicas De aquí, 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 de Toda la noche, juntitos los dos, haciendo el amor. Toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor. Toda la noche, juntitos los dos, haciendo el amor. Toda la noche. Eso es. Vamos las chicas, a ver la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ahora, vamos a hacer el amor chiquita. Hey, hey, pa' delante y pa' atrás. Hey, 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 eso. Ahora mira. Al piso, al piso, al piso. Al ritmo de American Sound. Déjame quédate mi amor, estoy loco por ti. Loco, loco de amor, loco, loco por ti. Quiero que te cuento a mí, todos los días solo pienso en ti. Loco, loco de amor, loco, loco por ti. Para ti. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. Ahora. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntos. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche. Haciendo el amor. Para ti, vosotros reyes